Jan Topic mandó un video aclarando que no tiene ningún contrato con ninguna alcaldía, sin embargo, ayer le dijeron que era una persona que faltaba a la verdad. Además, además, tremendo escándalo, ¿no? Por el tema del apagón al sector productivo, se están quejando por todos lados, señoras y señores, así que vamos a revisar qué está pasando. El presidente, en vez de ganar amigos, se gana más enemigos, así que empezamos. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, aseguró que Topic sí tiene contratos con esta alcaldía, con este municipio. Valdivieso, además, dijo que Topic está faltando a la verdad. Veamos. Topic, en una entrevista en Quito, dijo que efectivamente no hay ningún tipo de relación con los rarales de todo el país, incluido la ciudad de Manta. Cuando hay un perjuicio económico para los transportistas. Bueno, es importante mencionar que el señor Jan Topic tiene relación con el municipio de Manta desde el 2017. Desde ese tiempo hasta ahora, mantiene dos contratos vigentes y también ha firmado dos adendas. ¿Y por qué ustedes no han terminado el contrato de manera unilateral? Hay una cláusula que dice que si nosotros terminamos el contrato de manera unilateral, tendremos que pagar nueve millones de dólares. Así que estamos en todo ese proceso, revisando los aspectos técnicos y legales. ¿Esto quiere decir que entonces el señor Jan Topic está en el avión o no tiene que ser la verdad en la cámara? El señor Jan Topic está faltando a la verdad. Al menos en el caso de Manta, él siempre ha estado en varias reuniones representando al Consorcio Tránsito Seguro Manta, en donde defiende los derechos de su empresa. ¿Cuándo fue la reunión de ustedes para llegar a...? La última reunión que se tuvo fue desde la empresa de movilidad, mi gerente de la empresa de movilidad, representando al municipio en el mes de agosto. En todo caso, para concluir, el señor miente al decir que no tiene contratos. Jan Topic está faltando a la verdad, ya que en el caso puntual de Manta sí tiene un contrato vigente de radares. Tremendo, mentiroso faltar a la verdad, ella está aclarando. Bueno, vamos a ver qué dice Jan Topic, por favor, porque subió un video a su cuenta de, bueno, en todas las redes sociales, ¿no? A X, a Twitter, lo agarramos acá en Twitter. Dice, otra mentira más. Alcaldesa Marciana Valdivieso. Pido que se informe bien. Y eso que es la alcaldesa. Hay problemas realmente serios que atender en nuestro país. Tenemos que rescatar al Ecuador. Escuchemos, por favor, lo que dice Jan Topic. Otra mentira más. Ahora de parte de la alcaldesa de Manta. Alcaldesa, usted mencionó que tengo dos contratos vigentes con su municipio. Falso. Aquí lo podemos ver. Este contrato, primero, nunca operó. Y dos, se dio por terminado el 30 de marzo del 2021. Y sobre el segundo contrato que usted menciona, aquí está, oficio ITS 0198 2023, donde claramente se les notifica que yo no tengo nada que ver con ese contrato. Alcaldesa, sinceramente quiero pensar que estos no son temas políticos, sino que es la inoperancia de su municipio y tal vez pésimos asesores. Así que le pido, infórmese correctamente que la documentación usted la tiene. Uno. Y dos, con la misma celeridad que salen a atacar, antes que termine la semana, exijo sus disculpas públicas. Exijo sus disculpas públicas. No se va tan solamente diciendo, sabe qué, no pasó nada, no, no. Disculpas públicas, antes de que termine esta semana. Amigos, amigas, usted también tiene total participación, comente, opine y también porque ya se viene la campaña. Entonces, quiere dejar todo totalmente subsanado, claro, limpio su historial antes de que sea tarde y después se lo saquen en plena campaña. Pero bueno, el día de ayer, 6.37 de la noche aproximadamente, ya tarde, noche, con apagones por acá, la comisión de fiscalización, a través del informe que se estaba entregando por el juicio político a Mónica Palencia, se recomendó el enjuiciamiento político, ahora sí con total confirmación, por presunto incumplimiento de funciones, la presidenta de la mesa legislativa, Pamela Aguirre, suspendió la sesión para el análisis de los asambleístas. Así que la siguiente sesión de la comisión de fiscalización no nos la podemos perder. ¿Por qué? Porque ya se viene el debate, ¿ya? Y se van a ver las caras unos con otros. Entonces, ya con este planteamiento de enjuiciamiento político, van a saltar muchísimos que van a salir en defensa de Mónica Palencia. No sé si Mónica Palencia esté presente, pero si estuviera presente, debería tener un teleplom en frente, un audífono en la oreja, qué sé yo, algo que le ayude a dar las mejores respuestas para ver si es que de esa forma se puede zafar de ese juicio político. A mí me causa mucha vergüenza realmente este video, ¿no? Yo estoy muy, pero muy impactado como en plena entrevista en un canal de televisión como TC, con un periodista de años que ve lo que está pasando frente a sus ojos y es incapaz de hacer algo. Señoras y señores, el pueblo no es tonto, ¿no? A ver, entonces el fenómeno es muy complejo y ya lo explicaré durante el juicio político, pero no lo explicaré yo, lo explicarán los documentos, los datos, lo que hemos logrado. Hemos logrado al día de hoy una reducción en muertes violentas, en homicidios intencionales concretamente. En homicidios intencionales hoy en la mañana me pasaba el dato el comandante general de la policía de un 19% en esa reducción. Ayer yo revisaba con las Fuerzas Armadas en un lapso del primero de enero al día de ayer, en comparación con el 2023, más de mil vidas que formaban parte de una estadística de muerte si hubiéramos seguido igual. Bueno, igual no, porque la tendencia era la alza. Sí que era hasta reír el periodista, no, por Tremendo Papero que están haciendo, no, Tremendo Show. Es programa informativo y se convirtió en programa cómico. Incluso cuando nos hicimos cargo del Ministerio del Interior se nos dijo que tal vez lleguemos a finalizar de 2024 a más de 11 mil homicidios intencionales. O sea, esto era escandaloso, obviamente. Entonces es un proceso y debemos de entender eso. En cuanto... Una locura, señores y señores. Sigamos, por favor, sigamos. Bueno, tema energético que está pasando. Jorge Luis Hidalgo dice, nos hemos consumido todo el embalse y ahora no tenemos para dónde ir. ¿Qué? ¿Otra vez los apagones? De 10 horas, de 12 horas. Esta semana hubo una reducción de... Bueno, en la madrugada y en la noche, máximo dos horas. Serían entre cuatro y dos, seis, seis horas aproximadamente, ocho horas aproximadamente. Pero, ¿qué quiere decir si se ha consumido todo el embalse? ¿Eso quiere decir que otra vez tenemos apagones largos? Vamos a ver. No, la situación es absolutamente al contrario. Nos hemos consumido todo el embalse y ahora no tenemos para dónde ir. Y esto es importante que la ciudadanía conozca. Tenemos un embalse que a día de hoy, lo que he revisado hace pocos minutos, en Mazal, está ya a solo 10 centímetros del embalse mínimo operativo, que es 2.115 metros sobre el nivel del mar. A partir de ahí ya empiezan las restricciones, digamos, de producción en general. O sea, ahí ya no hay forma de prever estos apagones y ya se tienen que hacer desconexiones prácticamente como pruebo de azar. No, la situación es... ¿Qué tal? Bastante crítico, ¿no? Y este señor, ¿no? Dice Jorge Luis Hidalgo, experto energético. Habló sobre el futuro de los apagones en Ecuador. Así que, otra vez a comprar velitas y a tener full linternas y full pilas, ¿no? Vamos por acá. Sobre este tema, que de paso lo tomó por sorpresa el sector industrial. Sobre un apagón total, matando la productividad, matando la cadena económica que esto permite. Que haya dinero para pagar sueldos, o sea, para votar gente. Se pronunció primero Henry Kronfle, luego también tenemos a Luisa González más adelante. Escuchemos, claro, ahorita son de un problema que teníamos, que era la inseguridad. Ahora tenemos tres problemas. El presidente no fue, en vez de ayudar, fue peor. Ahora tenemos inseguridad, tenemos la falta de energía y tenemos la recesión económica, producto de la falta de energía. No hay productividad. Veamos. A EIS se le ha ocurrido un gobierno paralizar a todo el sector productivo. Improvisado, incompetente e insensible, este gobierno ha demostrado una vez más que no tiene ni idea de cómo gobernar. Estamos en una crisis general que está destrozando al país y su incapacidad por enfrentarla nos ha llevado a la oscuridad, a todos los ecuatorianos. Familia, nuestra casa Ecuador se nos cae en pedazos. Y lo peor de todo, el causante es el gobierno, que ni entiende ni gobierna. Un gobierno mini, un gobierno mini. Ni un nuevo Ecuador ni nos quitó el miedo, ni arregló el problema de la luz, ni trajo inversión, ni genera confianza, ni resuelve. Han dirigido a este país con ocurrencias, mentiras y caprichos. Nos han fallado. Estamos enfrentando uno de los golpes más duros que hemos vivido. Apagones insostenibles que destruirán al sector productivo y dejarán a miles de familias en la miseria. Desgraciadamente, a consecuencia del mal manejo, son todas las familias ecuatorianas las que están siendo perjudicadas. Ya basta de tanta incompetencia. Ecuador necesita fuerza. No más improvisaciones ni promesas vacías. Nuestro país merece lo mejor. Y es momento de ser fuertes, de alzar la voz y de luchar por un Ecuador que no se apague más. Para construir el Ecuador que todos queremos. El país se le ha ocurrido. Tremendo mensaje de Henry Kronflay y además toda la producción que le pone a los videos últimamente. Haciendo estos efectos especiales y demás. Pero el mensaje es directo. Gobierno Nini. Ni resuelve, ni nos quita el miedo, ni nada. Vamos con Luisa González. También ella desde Manaví. Desde Manaví, por supuesto. Recordemos que días atrás Daniel Nubó ha estado haciendo ofrecimientos de Manaví. Haciendo entrega de becas. Y que supuestamente durante años Manaví estaba olvidada. Y que tuvo que llegar a Novoa para que sea otra vez tomada en cuenta. Vamos a ver qué dijo sobre esto. Luisa González. Yo soy Manaví. ¿Ustedes creen que si hubieran llevado todo esta tierra sería bastión de la Revolución de Manaví? ¡No, no, no, no! Y esa reconstrucción dejó en las arcas del Estado cerca de 800 millones de dólares, 700 millones de dólares. Ahí está el dinero. Y luego intentaron llevarse ese dinero para otros vecinos en el gobierno de Guillermo Lazo. Y quitarnos a Manaví y a Ingratas esos millones de dólares que necesitamos para obras que quedaron pendientes de la reconstrucción. Y fueron nuestros asambleístas, y en ese momento yo también era asambleísta, quienes peleamos y vivimos no se... Ahí estaba, ¿no? La respuesta. Si se hubieran llevado todo, ¿crees que Manaví seguiría votando por el correísmo? Solamente sus comentarios pueden aclarar eso. Nos vemos hasta un siguiente video. Si no lo han hecho, les invito a que le pongas me gusta, suscríbete al canal. Por acá hay dos videos más para que te sigas informando y el botón de suscripción para que te unas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!